No se inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán el señor dijo no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán el peor enemigo de un justo que vive de la fe es la preocupación no se trata sólo de las preocupaciones de hoy sino de las del futuro para nosotros los justos las preocupaciones por el futuro vienen por nuestros defectos y debilidades por tanto podríamos decir soy así hoy entonces cómo no habré de preocuparme por el mañana es normal que nos preocupemos cuando nos miramos a nosotros mismos sin embargo si vemos nuestros defectos actuales y nos miramos a nosotros mismos que parecemos no tener la posibilidad de alcanzar un futuro mejor y predecir el futuro no podemos dejar de preocuparnos por ello esto puede hacernos dejar nuestra vida de fe esto ocurre porque creemos que nos conocemos muy bien y que no hay garantía de que el futuro sea mejor así cuando no hay esperanza nos llenamos de preocupaciones y estas preocupaciones debilitan nuestra fe completamente y nos hacen caer en preocupaciones fatales debería abandonar mi fe no obstante nuestro señor dice no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán si nos falta algo ahora nos enfrentamos a ello todos los días el mañana se preocupará de sus propios problemas bástele a cada día su afán qué ocurre cuando caemos sobre las preocupaciones al ver nuestros defectos y debilidades tal y como un poco de levadura hace que el pan aumente los corazones de los humanos incluso los gustos se cubren de la sombra de las preocupaciones no hay nadie que no tenga preocupaciones todos los tenemos si nosotros fuésemos una escala de 100 consideremos que alguien se preocupa por su situación y por el futuro un 10 en una escala de 100 sólo un 10 de 100 está en problemas pero el 90 restante está bien sin embargo a causa de este 10 vivimos en la ilusión de que sólo hay cosas por la que preocuparnos este 10% se apodera del otro 90% con la idea de que somos incompletos débiles de que siempre cometemos errores de que no podemos hacer nada y que el futuro no será mejor consecuentemente esto nos convierte en personas que no pueden hacer nada es decir personas enervadas sin embargo en realidad nuestro señor dijo no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán lo que el señor dijo aquí es te hace falta algo si te preocupa algo que te falta hoy esa preocupación es suficiente y no tienes que preocuparte por lo que te hará falta en el futuro no traigas los problemas del futuro al presente y no sufras por ellos anticipadamente el señor dice que el mañana tendrá sus propios afanes qué significa esta enseñanza cuando consideramos nuestras vidas como una escala de 100 si hay un 10 entre 100 en que nos preocupa sólo tenemos que preocuparnos por esa cantidad por el momento por supuesto esto no quiere decir que no habrá preocupaciones en el futuro esto no quiere decir que no tenemos aspectos en los que seamos débiles o insuficientes todos los tenemos no obstante si la debilidad aparece sólo debemos preocuparnos por los aspectos en los que mostrarnos débiles en ese momento no hay ninguna razón por la que debamos traer preocupaciones futuras al presente y preocuparnos por adelantado nuestro señor nos está diciendo que no debemos estar frustrados con nosotros mismos al pensar que somos personas menos válidas que no pueden hacer nada y darnos por vencido porque estamos desalentados porque ya no podemos vivir de la fe ustedes y yo somos personas justas sin embargo no somos perfectos en todo todo el mundo tiene defectos y debilidades cuando lo experimentamos por primera vez cuando acabamos de nacer de nuevo no está mal porque porque todavía tenemos esperanza está bien tener la esperanza de que cambiará pero a medida que vivimos más y más nuestra vida de fe ya no está bien sólo por vivir una vida de fe nuestra carne no cambia incluso pablo no podría decir que no tenía defectos aún más pablo dijo desdichado de mí quien me librará de este cuerpo de muerte romanos 7 24 podemos averiguar que él también tenía sus preocupaciones y debilidades por tanto cuando averiguamos algo que nos preocupa no debemos pensar en qué pasará en el futuro y morir por la carga de las preocupaciones si vamos a preocuparnos por algunos problemas o debilidades podemos hacerlo cuando aparezcan en vez de abandonar la vida de fe o morir por lo que nos falta esta es la palabra de aliento de nuestro señor no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán podemos estar seguros creyendo en esta enseñanza nosotros los justos tenemos que vivir por dios y su justicia aunque nosotros los justos tengamos una cara oscura nuestras vidas son preciosas cuando estamos en unión con la iglesia de dios nosotros los siervos de dios también vivimos por el señor también tenemos muchos defectos preocupaciones y debilidades sin embargo como consecuencia sufrimos simplemente por ellos y no podemos seguir adelante no es así paramos de preocuparnos por ello y seguimos adelante por la fe en su palabra por mucho que intentemos ocultar nuestras debilidades sabemos que no podemos cambiarnos a nosotros mismos y consecuentemente podemos abandonar nuestra vida de fe por eso nuestro señor dijo porque te preocupas no te preocupes por el mañana no te preocupes por adelantado por lo que pueda pasar de nuevo mañana cuando las cosas pasan y sufres por ellas es suficiente sufrir ese día no debemos morir por esta razón al pensar que no tenemos esperanzas o abandonar nuestra vida de fe al llevar la carga de nuestras preocupaciones o afligirnos y perder nuestra fuerza o morir tanto ustedes como yo tenemos debilidades carnales todos tenemos defectos el sufrimiento de un día es suficiente en ese momento y no hay necesidad de acarrear el sufrimiento futuro de una vez y morir cuando observamos a los perfeccionistas a veces vemos que se anticipan al futuro y abandonan el camino por el que todavía no han entrado se ven a sí mismo de este modo soy así no soy adecuado para la obra del señor y el reino del señor y no está en mi naturaleza vivir una vida de fe este 10% de preocupaciones puede desesperarles y finalmente hacerles abandonar sus vidas de fe diciendo no soy adecuado para esto así que voy a abandonar mi vida de fe por tanto deberían saber que este es el esquema del diablo no caigan en estas preocupaciones el señor nos dijo no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán aunque no seamos gente perfecta en nuestra carne ya que jesús ha borrado todos nuestros pecados todo lo que debemos hacer es sufrir por los problemas del presente a su debido momento si hay algo por lo que realmente necesitemos sufrir es suficiente para sufrir ese día por supuesto a veces no podemos dejar de sentirnos desesperados porque el 10% de preocupaciones abruma al otro 90% de nuestra vida de fe pero debemos apagar la pequeña llama de las preocupaciones antes de que queme toda nuestra fe tenemos que reafirmar que jesús tomó todas nuestras debilidades y defectos junto con nuestros pecados cuando él fue bautizado por juan el bautista debemos escuchar atentamente lo que la biblia dice en mateo 6 34 cada uno de nosotros los justos que piense profundamente sobre sí mismo debe escuchar esta enseñanza del señor debemos escuchar atentamente lo que jesús dice sobre no preocuparse por el mañana no debería ocurrir tal cosa como mirarse a uno mismo preocupado por el mañana preocupándose por ello y abandonando la vida de fe si nos falta algo hoy sufrimos un poco hoy y si nos falta algo mañana sufrimos un poco mañana no debemos ser como un perfeccionista que dice o no me es imposible seguir a jesús y suicidarnos como judas y convertirnos en cristianos o trabajadores estúpidos de dios entienden lo que digo en realidad hay muchas facetas en las que se preocupan por el futuro y el mañana sí sin duda las hay la mayor debe ser mirarse a uno mismo y preocuparnos como somos personas especialmente los justos entre ellos nos preocupamos mucho si nos preocupamos por el mañana morimos espiritualmente morimos ahora morir hoy sin ni siquiera haber vivido el mañana es realmente tonto lo que hace tropezar a nuestra fe son las preocupaciones del mundo es preocuparse por el mañana son las preocupaciones que nos guardamos para nosotros mismos en el corazón sin contárselas a nadie las preocupaciones por nuestras presentes debilidades y defectos y sus posibles repeticiones mañana nos hacen fracasar vamos a cargar con esto solos y morir solos diciendo no se lo puedo decir a nadie esa no es la voluntad de dios como en la marcha de los peregrinos que está a punto de ir hacia el reino de dios nosotros somos los peregrinos pablo denominó a los santos como peregrinos ad benedisus primera de pedro 2 11 somos los peregrinos y viajeros hacia el reino que viven en este mundo como el viento que pasa un viajero sufre problemas cada momento y cada día no podemos ser viajeros si nos preocupamos por dónde voy a dormir dónde voy a descansar no es inteligente sacar a relucir nuestro sufrimiento por adelantado y sufrir de una sola vez y morir debemos decir a vos en grito en nuestro corazón no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán tenemos que confesar con fe diciendo es cierto la enseñanza de nuestro señor es verdadera es así nuestro señor me enseñó que cuando llega el sufrimiento tengo que afrontarlo día a día y no es inteligente sacar a relucir el sufrimiento y sufrir por adelantado en realidad como la enseñanza del señor sufro día a día y si dios permite que tenga un problema él permite que simplemente lo sufra el mismo día no sabemos lo que pasará mañana y no sabemos qué difícil será y a qué grandes defectos seremos expuestos cada día pueden aparecer diferentes preocupaciones pero espero que no vayan en contra de la voluntad de dios por culpa de esas preocupaciones nosotros los justos vivimos según la voluntad de dios al menos al 90% es sólo un 10% en el que estamos enterrados en nuestras propias debilidades todo el mundo está así de enterrado en sus propias debilidades de todas formas por tanto no deberíamos morir como consecuencia de esto está escrito no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán están seguros de que es suficiente sufrir por los problemas de hoy sí estamos seguros queridos hermanos cristianos sufren tienen preocupaciones si si tenemos sufrimientos hoy lo sufrimos solamente hoy entonces se acabaron mañana será un nuevo día les digo esto a todos los santos y los siervos y siervos de dios el señor nos ha dicho no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán como de grande es esta verdad que preciosa es esta amonestación si nuestro señor no hubiera dicho esto estaríamos sometidos a nuestras debilidades presentes e incluso moriríamos por culpa de las abrumadoras preocupaciones al anticipar las debilidades del futuro diciendo tengo que hacer lo mismo en el futuro este es el mismo pesimismo que tenía judas iscariote judas tenía remordimiento al ver que jesús había sido condenado y entonces tiró las 30 piezas de plata en el templo se fue y se colgó diciendo soy una persona que merece morir así fue concienzudo al hacer eso no esa no es la voluntad de nuestro señor suicidarse para responsabilizarse por lo que uno ha hecho no es la manera de obedecer al señor bástele a cada día su afán nuestra vida es problemática e imperfecta así es nuestra vida si debemos sufrir porque no somos perfectos entonces podemos sufrir en el momento en que aparece nuestra imperfección espero que no se convierta en los que sufren por adelantado o que no abandonen su fe por miedo al futuro no debemos ser nuestros propios maestros el señor es el único maestro de todos nosotros es correcto que cuanto más vivimos una vida de fe más sentimos nuestras insuficiencias sin embargo no debemos preocuparnos por lo que nos pasará mañana mañana es mañana y ahora es ahora esto es todo lo que puedo decirles si entendieron alguna cosa creo que mi predicación ha tenido éxito por eso repito la misma enseñanza una y otra vez en el mismo sermón en realidad nosotros no podemos hacer otra cosa que morir con todas nuestras preocupaciones por el mañana ustedes y yo no podemos dejar de ser estos seres si permanecemos solo en nuestros pensamientos carnales sin embargo nuestro señor nos ha salvado a los que somos así con su palabra del agua y el espíritu y él nos amonesta así no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán nuestro señor nos ha salvado de nuestras preocupaciones e imperfecciones él nos salvó a ustedes y a mí queridos hermanos cristianos no es verdad si aquellos que abandonan su vida de fe miran hacia lo que podría pasar mañana y se preocupan por adelantado y han dejado su vida de fe existe una gran probabilidad de que el número de ese tipo de gente aumente por eso nuestro señor dice esto no os inquietéis pues por el mañana porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes bástele a cada día su afán solo tenemos que sufrir día a día no hay nadie que tenga tanto sufrimiento y el señor dios nos ha hecho los justos que pueden superar todos los sufrimientos con la fe los sufrimientos ya sean por nuestros defectos o por la persecución que el señor permitió debemos padecerlos ese día y no hay razón por la que debemos preocuparnos por adelantado esto es fe el señor sobrepasó todas nuestras debilidades nuestro señor no sólo nos ha salvado de todos nuestros pecados sino que también de todas nuestras preocupaciones cuando lo creemos y seguimos al señor sentimos que no hay preocupaciones problemas miedos o dolor si no hubiésemos escuchado esta enseñanza hoy habría una gran probabilidad de que dijésemos o lo dejo ahora o moriré ahora en nuestra vida de fe cuando se acerque la venida del señor estoy seguro de que veremos mucha gente así es porque este momento hace a cada uno más vulnerable a los defectos nuestras preocupaciones aumentan porque el mundo es caótico y difícil de sobrellevar pero no deben preocuparse por los problemas del mañana por adelantado y morir hoy espero que se conviertan en los que se preocupan mañana de los problemas de mañana también espero que crean a cada día le basta su afán los problemas y el sufrimiento no duran para siempre lo que dura siempre para nosotros los que hemos recibido la remisión de los pecados es el señor la salvación y el reino de los cielos las preocupaciones son temporales y no duran tal y como un día puede estar claro o nublado lluvioso o soleado nosotros no somos siempre de la carne o del espíritu o siempre insuficiente o siempre desobedientes aunque seamos insuficientes seguimos la voluntad del señor jesús ya se había encargado de todos nuestros defectos por tanto espero que vivan según la fe en la enseñanza del señor damos gracias al señor por darnos esta enseñanza para no caer en nuestras preocupaciones que grande es esta enseñanza para nosotros los que estamos viviendo en los últimos días estamos muy agradecidos sufrimos cada día pero el sufrimiento de un día es suficiente para ese día y debemos vivir para la obra bendita con fe en dios por lo que pudiera pasar mañana aleluya y y y y y y y Gracias por ver el video.